La Universidad de la Sierra Juárez, perteneciente al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, SUNEO, es una institución pública de educación superior e investigación científica del Gobierno del Estado. Ofrece carreras con alto grado de pertinencia y calidad a quienes deseen continuar sus estudios superiores. Nuestros programas educativos de excelencia son Ingeniería Forestal, Ingeniería en Tecnología de la Madera, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Licenciatura en Biología, Licenciatura en Informática, Licenciatura en Administración Turística. Y para quienes deseen especializarse con un posgrado de calidad, Maestría en Ciencias en Conservación de los Recursos Forestales. Y próximamente, Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental. Entrega de fichas del 19 de febrero al 28 de junio de 2019. Examen de admisión 25 de mayo y 3 de julio de 2019. Más información a los teléfonos 951-55-36362, 951-55-36365, 951-55-36370, extensión 202 con el Departamento de Servicios Escolares. Visita nuestra página www.uncig.edu.mx y síguenos en Facebook. Universidad de la Sierra Juárez, la mejor opción para tu futuro.